Juntémonos en tu casa el sábado. Sí, tiremos cualquier cosa a las brazas, aunque sea un hombre. Sí, volvámonos caníbales. Eso da prestigio y fama. Eso hace que uno deje un trazo como lo hace el caracol sobre la tierra, si es que la tierra es alta. No todos podemos ser próceres piadosos. Juntémonos en tu casa el sábado. Sí, fumemos bastante. Fumemos de todo. Fumémonos el todo hasta que nos dé cáncer. El cáncer sí que es creacionista. Ahora mismo está haciendo que se pudra la rosa en este problema.